En este vídeo vamos a hablar de una comparativa entre Ansu Fati y Vinicius antes del Clásico de mañana. Por otro lado hablaremos de las declaraciones de Xavi Hernández que vuelve a posicionarse como futuro entrenador del FC Barcelona. Veremos la lista de convocados de un Koeman que se muestra confiado de cara al partido contra el Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Clásico y del Barcelona en general. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la comparativa entre Ansu Fati y Vinicius que no deja bien parado al brasileño del Real Madrid. Este domingo 24 empezará a rodar el balón en el Camp Nou y el mundo del fútbol se parará durante unas horas para disfrutar de un nuevo Clásico entre Melengues y Azulgranas. Lo llamativo es que será el primero sin Leo Messi pero también el primero de Ansu Fati ahora que viste el dorsal 10 de la escuadra culé. El guineano y que recientemente ha renovado quiere volver a ver portería y contra el Real Madrid, algo que logró hacer en el curso pasado. De la misma forma en que el futbolista de 18 años es el presente y el futuro del Barcelona y Vinicius también lo es para el Real Madrid, ambos acaparan los focos mediáticos del Clásico por su juventud, calidad y por lo determinantes que pueden ser para sus respectivos equipos. Dos descarados en el regate y ambos ahora mismo afinados también a la hora de ver la portería, quitando a Memphis y Benzema, ambos serán de las mejores cartas de Koeman y Ancelotti para intentar decidir la cita a su favor. Pero hay una estadística donde Ansu Fati supera por mucho al brasileño, el delantero culé con el precioso gol que sumó ante el Valencia alcanzó los 13 tantos en 34 partidos con el Barça dentro de la Liga. Una cifra que rompe por completo la comparativa con el brasileño que en 90 citas en el torneo liguero español tan solo ha podido anotar 12 goles. Aunque en el apartado goleador en Liga Ansu sería el vencedor, en lo que se refiere a goles anotados en el Clásico, ambos solo llevan un gol. Vinicius pudo celebrar su estreno contra el Barça en marzo de 2020 cuando abrió el marcador en el Bernabéu. En un encuentro que finalizó 2-0 a favor de los merengues, Ansu terminaría haciéndolo el año pasado del 1-3 final en el Camp Nou. Nadie duda que Ansu tiene un gran talento como goleador, a corta edad ha roto varios récords y marcado varios hitos por su hambre goleadora. Vinicius por su parte, habiendo afinado mucho su habilidad como goleador, su arranque liguero y su gol ante el Shakhtar en Champions demuestra que sigue creando ocasiones de peligro para sus rivales. El brasileño que llegó al Bernabéu en 2018 ha disputado 4 Clásicos, 3 de ellos completos y equivalen a 242 minutos. Ansu solo ha jugado 3, 2 de ellos desde el banquillo en los minutos finales. Y el último, donde vio portería, donde jugó 81 minutos en total, ha disputado 97 minutos contra los madridistas. Por tanto, así están los datos de los dos jugadores antes del partido. Ronald Koeman ya ha hecho su lista de convocados conformada por 22 jugadores. Un entrenador holandés que se muestra optimista de cara al choque. Con un par de novedades en la convocatoria, Ronald Koeman se enfrenta a una nueva edición del Clásico ante un Real Madrid que tampoco atraviesa su mejor momento, aunque llega de una mejor presentación en la Champions, también frente a un equipo ucraniano, Shakhtar. En la víspera del compromiso, Ronald Koeman ha dejado clara la importancia de una victoria en el partido. Dijo lo siguiente, es verdad que llevamos dos victorias y tenemos buenas sensaciones. Hay muchísima ilusión por jugar y demostrar que queremos ganar con nuestro público. Ojalá haya un campo lleno, con gran ambiente y que nuestra gente disfrute. Considera que una mentalidad positiva será clave para ganar. Es uno de los partidos importantes y hay mucha temporada aún por delante. El partido ante el Bayern fue distinto, pero sí es verdad que podemos demostrar que estamos en el buen camino y el resultado es importantísimo. Hay que jugar sin miedo, demostrar que podemos ganar y demostrar esas ganas desde el inicio. Por tanto, buenas sensaciones de Koeman antes del partido. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a hablar del posible relevo en un futuro del holandés, de Xavi Hernández, que se vuelve a posicionar como futurible técnico en el Barcelona. El entrenador del Alsat habló en una entrevista a 20 minutos y volvía a insistir en su deseo de entrenar al Barça más pronto que tarde. El de Tarrasa fue uno de los candidatos que manejó la puerta para sustituir a Ronald Koeman cuando el holandés estuvo en la cuerda floja, pero finalmente se decantó por mantener en el puesto al de Zandan, por si acaso el actual entrenador del Alsat deja claro que está disponible. Lo dijo así, estoy muy orgulloso de entrenar al Alsat. No es solo un gran club en Catar, sino también en toda Asia. Nuestro objetivo es ganar títulos y competir por la Liga de Campeones de Asia, pero mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, si llega alguna oferta se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí. El ex centrocampista nunca ha ocultado su deseo de sentarse en el banquillo del Barcelona y en esta ocasión vuelve a dejarlo claro. La porta era reticente, hace no mucho, pero ha recapacitado y ahora según se cuenta sí cree en él como futuro técnico barcelonista. Si a Koeman no le ve bien estas próximas semanas, es probable que vuelva a contemplarse la posibilidad de ir a por Xavi. Por otro lado, salió en defensa del Mundial de Catar 2022, que está siendo muy criticado desde hace mucho. Lo dijo así, ya lo he dicho muchas veces, será un Mundial histórico. En primer lugar, por cómo es el país, por cómo es el propio Catar y luego por la infraestructura. Es un país totalmente nuevo que se ha estado preparando para albergar este Mundial durante más de 10 años para hacerlo histórico e inolvidable. La gente se irá con una opinión muy positiva del país. Muchos tienen una idea preconcebida sobre la cultura árabe, pero cuando vienes aquí y la ves de primera mano, es totalmente diferente. Por último, quiso dejar claro que se siente muy identificado con Catar tras los años que ha pasado allí y admitió que siempre estará unido al país. Creo que mi relación con Catar y la familia real será para siempre, porque me han tratado muy bien, me han brindado mucho cariño y respeto, me siento muy valorado y eso no se olvida, soy una persona agradecida y creo que Catar me ha ayudado a mí y a mi familia de muchas maneras. Por tanto, así concluyó un Xavi que se vuelve a posicionar como futurible en el banquillo culé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!